Patricia Mercado, eres senadora por el Movimiento Ciudadano, fuiste secretaria de gobierno en la Ciudad de México durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera y eres una mujer que a lo largo de la vida ha peleado por las causas sociales muy específicas, las libertades individuales y la protección del Estado en algunos asuntos específicos. Tenemos mucho de qué hablar en este final de año en el que tanto pasa. Gracias por esta entrevista. Pero hablemos entre otras cosas por la ratificación del Tratado 189, del Acuerdo 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo doméstico. Sí, yo creo que cerramos. Fue la última votación. Bueno, nombramos también el año que entra, el 2020, como el año de Leona Vicario y todo lo que eso significa. Fueron las últimas dos votaciones en el Senado y una de ellas fue la ratificación del Convenio 189 que lo que hace es, este es un gran acuerdo internacional a favor de la justicia para las trabajadoras y trabajadores del hogar en el mundo. Un acuerdo que data de 2011, de junio de 2011. Exacto. Nosotros lo firmamos en el 2011, estuvimos de acuerdo, entramos, pero había que ratificarlo y para eso el presidente de la República tenía que mandarlo al Senado para ser ratificado. Entonces había trabajado mucho. Por eso, afortunadamente ya habíamos cambiado, ya cambiamos la ley, la ley laboral producto de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Una mujer trabajó 50 años en una casa y le dijeron, bueno, pues adiós, ya no das en el trabajo y afortunadamente realmente hizo un litigio, digamos, laboral y la Suprema Corte dijo, esto no puede pasar y le obligo a la seguridad social, a las instituciones de seguridad social, a hacer una reforma para garantizarle los derechos a las trabajadoras del hogar. Entonces, ya reformamos la ley federal del trabajo, sin embargo, quedan cosas sueltas, queda el tema de vivienda, queda el tema, por ejemplo, el convenio habla que se tiene que asegurar en la edad mínima de trabajar, que ya sabemos que en México son los 15 años, que realmente están estudiando, que no hay trabajo forzoso. Entonces, tú podrías decir, bueno, si tú vas a un pueblo y te traes a una niña de 15 años, de 16, un adolescente, y la metes en una casa y no tiene familia, eso puede ser considerado no trabajo forzoso. Te estás asegurando que va a la escuela, tal y como dice tanto el convenio como la legislación. Entonces, creo que hay cosas que sí vamos a tener que seguir discutiendo y vamos a tener que seguir cambiando leyes. Porque recordemos que la educación superior es obligatoria en México, ¿no? Además, en este momento, sí. Pero déjame retroceder un poquito nada más. El presidente debía mandarlo a su ratificación para el Senado. Así es. Y no sucedió en 2011, cuando el presidente era Felipe Calderón. Felipe Calderón. Y no sucedió durante todo el sexenio de Peña Nieto. ¿Por qué? Fíjate que había un tema de presupuesto. A veces, y creo que esa es una discusión que no hemos dado suficientemente, cuando tú niegas derechos como Estado porque no tienes dinero o porque no sabes si vas a tener dinero. Es que dicen que el principal enemigo de esa ratificación era el mismo IMSS durante el gobierno de Peña Nieto. Primero el mismo IMSS y la Secretaría de Hacienda, por supuesto, nunca le sacaron la firma. O sea, ninguno de los dos. Incluso el IMSS estuvo más cerca, pero no la Secretaría de Hacienda. Porque decían, bueno, dos millones de trabajadores, trabajadoras que entren a la seguridad social, eso va a ser un crack. Pero, digamos, tú no, por eso decía, tú no puedes decir, no voy a dar este derecho porque no tengo dinero como Estado. Das el derecho y en todo caso te haces un plan progresivo, dónde empiezas, dónde terminas, a lo mejor en algunos estados. Podrías hacer una carrera así. Realmente aquí te puedo decir que la Secretaría de Relaciones Exteriores trabajó, sobre todo la subsecretaria Marta Delgado, trabajó pidiendo estas opiniones positivas. La nueva Secretaría de Trabajo, tenemos ahí dos mujeres que realmente, digamos, estaban comprometidas con este tema. Y luego, el último que se puso su firma fue el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Muy importante, porque él ha dicho y está convencido del tema, que hay cuatro, digamos, cuatro cosas que tienen que pasar en México para tener crecimiento económico. Y una de esas cuatro es inversión en infraestructura, digamos, todo el tema de la reforma al sistema financiero, para que el sistema financiero realmente apoye el crecimiento y la inversión. Mayor recaudación, y ya dicho, y la participación de las mujeres en la economía y en el mundo del trabajo. En la economía formal. En la economía formal, sí, porque las mujeres incluso están creciendo su participación en la economía informal. Y él dijo al mismo tiempo, necesitamos que entren y para eso necesitamos hacer un sistema de cuidados. Lo dijo aquí cuando vino a la comparecencia al Senado y lo ha dicho en muchos lados. Y tiene razón, ese es un gran pilar para el crecimiento económico, para dinamizar el mercado interno, crear un sistema de cuidados que permita a las mujeres salir al trabajo, tener ingresos y aportar esos ingresos al interior de sus familias y que eso se haga, por supuesto, como trabajo formal con seguridad. Entonces, estuvo muy bien. Él no podía decir eso y no plasmar y decir, por supuesto que sí, la opinión positiva de la Secretaría de Hacienda para ratificar este convenio, porque las trabajadoras del hogar son, digamos, es un trabajo necesario para muchísimos hogares donde las personas mayores, digamos, hombres y mujeres, van al mundo del trabajo. Entonces, el contratar en las mejores condiciones a las trabajadoras del hogar. Ahora, ese escenario que estás describiendo, y sin defender ni a Calderón ni a Peña Nieto, porque ambos debieron enviarlo para su ratificación y ver qué hacían con el dinero del Estado para garantizarles el derecho a esas personas, sí es cierto que hay un problema en el sistema de previsión social. Está quebrado. Sí, yo creo y espero que en los próximos años tengamos, yo también estoy en la Comisión de Seguridad Social, precisamente por eso, estoy en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y estoy en la de Seguridad Social, porque el 60% de los trabajadores mexicanos, hombres y mujeres, no están en la Seguridad Social, es decir, están en la informalidad. Cuando hablas de trabajo, la informalidad no es pagar o no pagar impuestos, es un trabajo con derechos o sin derechos. Entonces, la mayoría es un trabajo. 60% de la gente que trabaja aún pagando impuestos no tiene ni tendrá, a menos que empiece mañana, jubilación, derecho a la vivienda, la salud pública. Así es, un trabajador por honorarios puede ser el mejor y puede ganar mucho dinero, paga sus impuestos, pero es un trabajador informal, porque no está inscrito en la Seguridad Social. O sea, no tiene, digamos, esos derechos que te da la formalidad. El CONEVAL, la Comisión Nacional para la Evaluación de la Política Pública, que mide la pobreza, nos dijo ya, el nuevo titular de este nuevo gobierno, nos dijo, ha crecido la pobreza, o sea, los programas sociales no han cumplido su objetivo, incluso ha subido la cantidad de personas en situación de pobreza, porque el 70 millones de personas en México, es decir, un trabajador y un dependiente, están fuera de la Seguridad Social y además los salarios son muy bajos. Ese es el tema. Si nosotros logramos que el trabajo sea un trabajo remunerador, que realmente haya un salario vital que te ayude para, entre varios salarios, en un hogar, realmente alcanzar por lo menos la canasta básica y tener seguridad social, que implica la seguridad social, no es solamente un tema de salud, es sobre todo la previsión para la vejez, cuando ya no estén en condiciones de trabajar, y frente a los accidentes, enfermedades, accidentes de trabajo, ya no digamos, por supuesto, la vivienda. Bien, ¿hay 628 legisladores en México a nivel federal? Sí. Bien, no es tu única responsabilidad, pero sí fue tu promesa de campaña, ocuparte específicamente de estos temas, y estás en las comisiones adecuadas para ocuparte específicamente de estos temas. ¿Cómo se sale de esta crisis? Bueno, mira... Legislativamente hablando, ¿no? Es decir, ¿qué marco legal hay que construir? Yo creo que todo este año, este año legislativo y el otro, o sea, de septiembre a septiembre, más lo que tenemos ahora hasta diciembre, un eje central ha sido el trabajo. O sea, uno de los... y así salimos de esta crisis de precariedad, de exclusión, de pobreza, ¿no? Tenemos el compromiso internacional de la Agenda 2030, este gran... 2030, este gran acuerdo internacional, y uno de ellos es impulsar el trabajo decente, es decir, el trabajo con salario remunerador o vital, con capacitación, sin discriminación, con igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, con seguridad social. Esto está definido el trabajo decente en nuestra Ley Federal del Trabajo, ya no digamos, pues, en estos acuerdos internacionales con la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ha estado presente. La última discusión que vamos a empezar a dar es la discusión sobre el outsourcing. Es decir, si estas compañías, estas empresas, que pueden dar servicios especializados a otras empresas, ¿no? Realmente están haciendo eso, simplemente servicios especializados, no la columna vertebral de las empresas, entonces se convierten en... el outsourcing se convierten en nóminas, ¿no? Yo te llevo toda la nómina, toda la nómina sin derechos para los trabajadores, ¿no? Algunos... algunas empresas sí les dan outsourcing, pero, por ejemplo, el derecho a la sindicalización y a la contratación colectiva, ¿qué tienen los trabajadores si no son dueños ni del capital? Lo único que tienen es su trabajo. Entonces, la manera de poder tener mejores condiciones de trabajo, a mejor negociar, en lugar de 15 días de aguinaldo, como dice la ley, ese es el piso mínimo, pues, danos 20 o danos 30, es decir, ese... o vacaciones, que son seis días y luego cada año un día y ahí te estancas durante muchos años. Y, además, no tienen esa antigüedad. En outsourcing tú no haces antigüedad para poder tener incluso estos derechos. Entonces, nos queda eso. Creo que parte... Y la simulación salarial. Es decir, esta cosa de que hay gente que afortunadamente gana más que un salario mínimo, pero la simulación ante el IMSS es el seguro mínimo porque así se bajan las cargas salariales de los patrones. Absolutamente. Eso es tremendo. O sea, tú puedes ganar 10 mil, pero te vamos a inscribir por 2 mil 500, porque así ya no te descuentan. ¿No? Lo que son tutelar los derechos laborales de hace más de 30 años. Por eso tenemos las condiciones que tenemos. Hay que regresar. El Estado tiene que tutelar eso y para eso, por ejemplo, difundir entre los trabajadores, que no es que te descuenten 300 o 200 o 500, sino lo que puede significar frente a la enfermedad, frente al accidente, ya sea, o sea, frente a una posible situación en la que ya no puedas seguir trabajando. Por sencillamente la vejez. La seguridad social te asegura un salario de por vida. Y aparte, por supuesto, la pensión. Bueno, hablas de que cada empresa esté obligada a contratar un 5% de su nómnia ocupada con personas con discapacidad. Háblame más de eso. Mira, por lo menos es una acción afirmativa. O sea, en realidad, las formas de contratación tendrían que ser formas de contratación casi, casi sin ver. Haz de cuenta, ni siquiera foto. No tendrían por qué pedirte foto. En Estados Unidos es así, no te puedo preguntar la edad ni pedirte una foto. Ni la edad, ni la foto, ni cómo está. Exacto. O sea, si yo vengo a este trabajo, ¿no? Quiere decir que a lo mejor si soy débil visual, pues obviamente en ese trabajo no se necesita la visibilidad. O no se necesita andar en dos piernas, digamos. Podemos andar en una silla de ruedas. O no se necesita hablar. Yo no puedo hablar o no puedo oír tampoco. Entonces, cualquier tipo de contratación tendría que ser así, sin discriminación y sin pensar solamente en conocimiento, digamos, en los requisitos de conocimiento, de experiencias, de actitudes como tú, como la veamos. Pero como eso no se da, entonces tenemos que hacer una acción afirmativa. Una acción afirmativa es por lo menos el 5% de personas con alguna discapacidad. Sí se puede, se puede en la recepción, se puede en muchos lados. Lo que pasa es que no pensamos en eso. Entonces, por eso, esta iniciativa, que es apenas, digo, ¿por qué no más o por qué no menos? Entonces, es apenas un primer paso en la posibilidad de una acción afirmativa para que realmente ahora sí nadie se quede atrás, como dicen los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, ojalá después del censo del 2020 tengamos una idea más clara. Ahora solo hay estimaciones y esas estimaciones dicen que alrededor del 10% de la población en México vive con alguna discapacidad. Se nos acaba un poco el tiempo, pero tus temas de campaña fueron, como dije hace un rato, los derechos individuales. Y en ellos estaba el consumo adulto y responsable de la marihuana, la decisión sobre el cuerpo en las mujeres sobre continuar o no con el embarazo. Las terapias de conversión. Y también estaban las terapias de conversión para homosexualidad. Hablas de prohibirlas, propones prohibirlas. Varias preguntas. ¿Qué consenso tendrás en la Cámara y cómo se articularía? Pues mira, terminamos el año con que la Comisión de Justicia, que es la responsable de pasar esta ley para prohibir estos tratos crueles inhumanos frente a personas que vivimos la diversidad sexual y que eso no... O sea, ser distinto a una persona heterosexual no es una enfermedad. Eso ya está mostrado, eso nos dice la Organización Mundial de la Salud. Hace como medio siglo. Exactamente. Entonces, ofrecer una terapia y decir, si es una enfermedad y yo te puedo curar, eso es un fraude y eso se hace a través de tratos crueles inhumanos y de violación a los derechos humanos de las personas. Entonces, la Comisión de Justicia en el Senado ya votó y ya votó a favor. Perdón, entonces lo que estás planteando es que aunque el paciente se someta a esa terapia de conversión voluntariamente, se trata de un fraude. No, sí. Si las personas van a algún lugar y dicen, yo no quiero esta homosexualidad, yo no quiero esta identidad genérica, yo quiero que mi biología sea la que yo esté, estoy a gusto con mi biología, lo que tú quieras, tú puedes ir, pero los profesionales, que es lo que dice nuestra propuesta, no pueden decirte sí, cómo no. Eso se cura, estás mal y entonces ven, yo te voy a hacer una terapia para que eso cambie. Ese profesional tiene que decirle, no estás mal, no estás enfermo, no hay terapias para que tú, digamos, vuelvas a la heteronormalidad. Vamos a platicarlo, yo te puedo ayudar un poco a entenderte, a ver, eso sí, a nivel espiritual o a nivel psicológico o como tú quieras, pero el profesional puede, está obligado a decir, no estás mal, no hay nada que curar, esto está bien en la vida y es más, hay una ley que prohíbe que te digan que sí hay una terapia de conversión. Incluso a los padres, a las madres que dicen, no, por favor, necesito que curen a mi hijo, decirles, no señora, no señor, no hay nada que curar. Y si ofrecen otra cosa, ahí están cometiendo un delito, esos profesionales. Bien, este es tu discurso, lo has sido toda la vida, creo que te conocí en 2008 cuando eras candidata a la presidencia. Sí, pero la pregunta es, ¿qué apoyo vas a conseguir dentro del Senado para promover una ley así? Pues mira, yo creo que primero la presentamos tres legisladoras, Alejandra Lagunes del Verde, Citrali Hernández del Morena y una servidora de Movimiento Ciudadano. Somos tres las que presentamos esta iniciativa con organizaciones de la sociedad civil, ya pasó en la Comisión de Justicia, tiene que pasar en otra comisión y luego pasar en la Comisión de Justicia, nadie votó en contra, se abstuvieron. Tienen dudas que si sí, que si no, se abstuvieron. Lo cual, o sea, en contra ni un solo voto. Así que yo creo que podemos encontrar un buen apoyo en el Senado y en la Cámara de Diputados después. Patricia, muchas gracias. Gracias a ti.